Espérate, 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 no me cambie el tema. Mira, yo opino, yo metiéndome de fresco en la vida ajena, de chismoso, yo opino cuando usted antes de operarse, su vida tenía mucho más y absolutamente más sentido que ahora. No, yo antes era amativa, me bebi un pote de romo con cualquier tigre. ¡Con cualquier tigre! No, tigre es en el círculo de uno, amistad y vaina, no, yo me voy a respetar, bueno, no estamos en eso. Yo me voy a respetar. ¿Hable claro? No, yo hablo claro. Este video va a ser worldwide. Ahí pueden, yo puedo decir algo que puedo usar, decir algo que puede ser usado en mi contra. Ya, pero mire, yo le digo a usted la realidad de la vida. O sea, yo pienso que usted estaba más activa antes del bypass. Bypass, para los que no saben, bypass es una operación que se hace en el estómago, ponérselo chiquito y comer, mire, o sea, no jaltarse. Edúquense. Edúquense, rugíos. Oye, la muchacha se hizo el par-pass, la señorita, entonces después ha perdido hasta el instinto sexual. No, estamos, no, bueno, te pasa, te mato. ¿Me parece? ¿Lo corta el video? Está bien, lo corta. Ay, mira quién está allá afuera hablando con Nené.